La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios Sin carruajes ni caballos todo el mundo recorrió Y con su santa pobreza caminando siempre va Dominique, nique, nique, pobremente por ahí va él Cantando amor Y lo alegre de su canto solamente habla de Dios De la Palabra de Dios Contagió a todos los niños de su gran amor a Dios Y a las hermanas fiadosas en su orden les fundó Dominique, nique, nique, pobremente por ahí va él Cantando amor Y lo alegre de su canto solamente habla de Dios De la Palabra de Dios En casa de Dominique no había nada que comer Y ángeles con panes de oro del cielo fueron a él Dominique, nique, nique, pobremente por ahí va él Cantando amor Y lo alegre de su canto solamente habla de Dios De la Palabra de Dios Dominique, bien sus sueños pecadores por doquier Bajo el manto de la Virgen De este modo lo soñó Dominique, nique, nique, pobremente por ahí va él Cantando amor Y lo alegre de su canto solamente habla de Dios De la Palabra de Dios Dominique, padre nuestro, cúbrenos con tu gran fe Para que nuestros hermanos siempre loquen la verdad Dominique, nique, nique, pobremente por ahí va él Cantando amor Y lo alegre de su canto solamente habla de Dios De la Palabra de Dios De la Palabra de Dios